Hola a todos, quiero contarles que nuestro grupo trabaja en el estudio de alimentos regionales y su utilización en el desarrollo de productos mejorados nutricionalmente. Es interdisciplinario, está formado por una ingeniera química, quien les habla, tres bioquímicas, Analia Rossi, Elina Acuña y Silvita Burque, una licenciada en biotecnología, Natalia Basset, y dos licenciadas en nutrición, Alexia de Piero y Constanza Rossi. Cinco de ellas han alcanzado el título de doctor en nuestro laboratorio y Constanza está muy cerca de lograrlo. Respecto a las líneas de trabajo, la más básica nuestra es el estudio de la composición química, propiedades nutricionales, funcionales y tecnológicas de productos regionales del NOA. Entre ellas, oca, papas andinas, algunas variedades de quinoa, amarantos, porotos, yacón. ¿Todo esto para qué? Para utilizar estos productos en la formulación de alimentos con alta biodisponibilidad de nutrientes y contenido de componentes funcionales. En algunos casos, los alimentos formulados están destinados a grupos especiales, por ejemplo, para celíacos o para escolares. La otra línea de trabajo nuestra es la evaluación del estado nutricional de escolares de zonas urbanas y rurales de Salta y Cucurio. A esto sumamos la determinación del riesgo de sufrir síndrome metabólico, particularmente por las poblaciones escolares de las zonas de alturas. Y esto es relacionado a la dieta que consumen habitualmente. Todos los datos de composición de alimentos que generamos se incluyen en la base de datos de Latin Food, lo cual involucra trabajar con acuerdos internacionales y normativas internacionales. Por otra parte, en nuestro laboratorio realizamos servicios a productores y otros grupos académicos. Estos servicios son básicamente la determinación del contenido de nutrientes y algunos no nutrientes en los alimentos que ellos estudian, en el caso de los grupos académicos. Pero la mayor parte de la demanda viene de pequeñas y medianas empresas que solicitan el diseño del rótulo nutricional para ser presentado a las autoridades correspondientes para poder comercializar sus productos. Respecto a estos pequeños y medianos productores, también los asesoramos y capacitamos en buenas prácticas de manufactura. Elaboramos manuales en caso que los requieran y también realizamos auditorías externas de seguimiento para aquellos que ya los tienen implementados. Quiero además aclararles que estamos trabajando en forma conjunta con el grupo de tecnología de alimentos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy, con quienes estamos desarrollando productos para la cooperativa Cauqueva de productores de quebrada y puna. Ya hemos desarrollado fideos con harinas mejoradas de productos regionales, aptos para celíacos, aplicando el proceso de cocción-extrusión, y también algunos panificados y estamos trabajando en snack forfificados con hierro y calcio para escolares de la zona. Estamos trabajando en la encuesta latinoamericana de contenido en sodio de alimentos industrializados llevada adelante por la OPS para determinar la línea basal de estos alimentos. Y al respecto, hemos presentado un proyecto para ser financiado por la AEDRC, dirigido también por la doctora Branca Legetik de la OPS, para profundizar estos estudios y buscar alternativas de sustitución de la salzódica. Finalmente, compartimos un proyecto, Sion, con la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Tucumán, y un proyecto PIO con el Centro de Investigación y Transferencia, que es una institución de doble dependencia, Universidad Nacional de Jujuy, CONICET. También hemos apoyado el proyecto PME, que se presentó recientemente por INSIDI. Muchas gracias y que tengan una buena jornada.